Saludos hasta allá a toda la unión americana Todos los amigos mexicanos Si acepto que todo está en contra mía Que no es lo que tú imaginas, eso no lo es Si acepto que las pruebas me acusan Que te sientes muy confusa, ya lo sé también No me imagino que tú puedes creer Que te sea infiel por apariencias nomás No debes de dudar ni dejarte llevar Por tu imaginación creyendo en una traición Quítate esa crueldura, te pone mal y te tortura Quítate esa crueldura, te pone mal y te tortura Ingranda, no me crees verdad Los hombres somos fieles Si acepto que todo está en contra mía Que no es lo que tú imaginas, eso no lo es Si acepto que las pruebas me acusan Que te sientes muy confusa, ya lo sé también No me imagino que tú puedas creer Que te sea infiel por apariencias nomás No debes de dudar ni dejarte llevar Por tu imaginación creyendo en una traición Quítate esa crueldura, te pone mal y te tortura Quítate esa crueldura Quítate esa crueldura, te pone mal y te tortura ¡Hasta otra vez! ¡Hasta otra vez! ¡Hasta otra vez! ¡Gracias!